Era una necesidad que nació en el seno de los trabajadores no docentes. Es una necesidad que justamente apareció a partir del debate interno que se dan los trabajadores organizados en su organización gremial y que a través de la discusión paritaria los mismos trabajadores lograron conseguir los fondos necesarios para llevarla adelante. La licenciatura que en realidad es la primer cohorte que va a haber a partir de ahora es un paso más de un conjunto de acciones que venimos trabajando mancomunadamente desde las áreas institucionales, en este caso en particular la Secretaría de Trabajo con la organización gremial no docente, la TURC, a partir de un convenio como decía hace un ratito, acordado en el marco de una paritaria nacional para el desarrollo de carreras de grado relacionadas con la actividad que justamente se trabajan en las universidades públicas. Esta licenciatura tiene su implementación en algunas otras universidades y para nosotros la verdad que es sumamente importante, estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con todos los actores que participaron en el proceso del armado, del debate, del trabajo de poder mancomunar todas las necesidades que fueron apareciendo porque no solo es importante para los trabajadores no docentes, como decías vos recién, sino que es fundamental para la institución universidad. Siempre ha sido un norte para nuestra universidad y para las universidades públicas en general la capacitación de sus trabajadores y en este caso en particular la de los trabajadores no docentes. En esta articulación con la TURC y con la Facultad de Ciencias Económicas ¿Ya se está pensando cuándo se va a concretar esta licenciatura? ¿Si se puede dictar en este 2022? Ahí hiciste un comentario muy atinado. Esta articulación fue con mucha gente. Obviamente los actores principales son los trabajadores organizados a través de la TURC. Nosotros de la Secretaría de Trabajo le dimos el marco institucional que necesitaba esta acción. Después hubo un aporte fundamental de la Secretaría Académica que hizo un trabajo enorme analizando con muchísimo detalle cada uno de los puntos y de las cuestiones relacionadas con el programa de la carrera, con los alcances, con todo lo que tenía que ver con esta carrera, con esta licenciatura. Y a partir de mañana ya empezaremos a trabajar con otro actor que para nosotros ha sido fundamental en todo este proceso que es la Facultad de Ciencias Económicas. Nosotros venimos trabajando ya desde las tecnicaturas con la Facultad de Ciencias Económicas y lo venimos haciendo muy bien. Y la verdad que esta facultad ha sido un aporte sumamente importante para el desarrollo de estas actividades. Entendemos que mañana vamos a juntarnos con directivos de la Facultad para empezar a organizar y tenemos toda la intención y la esperanza de que lo podamos iniciar el dictado en el segundo semestre del año.